Ok, claro que sí, vamos a dar inicio a esta grabación Aquí con el amigo Mikey Tropical Vamos a darle la gracia a mi amigo Mikey Tropical Vamos a dar inicio a esta grabación Ahí para todas las guiangueras, como decía mi amigo Rodo Y esto para toda la flota allá de Tierra Colorado Ahí para Ismate también, para el Martín compadre Y esto dice así Como el sol de la mañana Llega, llega, llega a mí Hoy amanecí con ganas Con muchas ganas de ti Como las olas del mar Que en la orilla va buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, ven, abrázame Ven y bésame Ven, con un besito Uy, feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Ven, con un besito Uy, feliz seré Eso Llegó el sabor Con el bandera de los teclados Desde Tierra Colorado Macus para Tabasco Como el sol de la mañana Llega, llega, llega a mí Hoy amanecí con ganas Con muchas ganas de ti Sé que me vas a buscar Y yo te estaré buscando Como las olas del mar Y yo te estaré esperando Ven, abrázame Ven y bésame Y que, con un besito Uy, feliz seré Y llegó el sabor Con el bandera de los teclados Volumen 6 Desde el ritmo y la cadencia Desde Macus para Tabasco Oye ese pianeo sabroso Uy, 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 uy Gozada paisano Llegó el sabor Llegó el sabor El tropicaleo intenso Desde Macus para Tabasco El bandera de los teclados El bandera de los teclados También Ahí para Miguel Hasta Sabanilla Chiapa Compadre Te saludo compadre Uy, 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 uy Para el amigo Leo Y su candela tropical Para rojo Claro que sí La TACOTALPA ETAASCO LA PURA CANDELA Este es el bandera de los teclados Seguimos bailando, seguimos gozando Uy, 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 uy Ven, alzame Ven, y besame Y ven, con un besito Uy, 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 uy Ven, ven, alzame Ven, y besame Ven, me necesito Uy, 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 uy Machete, machete, machete Ay, tatatatamales Eso Que buen sabor Buen sabor y buen sabor Y escuche el sabor de mi piano, compadre El de tierra colorada Se fue Ok, ok, si Continuamos con más ambiente Más sabor al ritmo de Pantera Los Teclados Vamos con un temita Sabroso Nos vemos por ahí, amigo Pantera Un temita ahí del hombre de lo verón, chico Che, recordando a chico, che Y esto dice Así, compadre Suéltala Llegó el sabor Cuando esa misma tarde Un rumbero falleció El muerto El muerto era un famoso rumbero de infrofección Y cuando oyó la conga El muerto se levantó Estaba una comparsa ensayando el solar Cuando esa misma tarde Cuando esa misma tarde Un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de infrofección Que cuando oyó la conga El muerto se levantó El caballero El caballero El sol es zumba Apenas llegó la conga El muerto se levantó El caballero El sol es zumba Apenas llegó la conga El muerto se levantó El muerto se levantó ¡Eso! Seguimos bailando A ritmo y favor del Pantera Los Teclados Desde Marcos van a Tabasco Estaba una comparsa ensayando el solar Cuando esa misma tarde Un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de infrofección Y cuando oyó la conga El muerto se fue a bailar Estaba una comparsa ensayando el solar Cuando esa misma tarde Un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de infrofección Y cuando oyó la conga El muerto se fue a bailar Eso le zumba, apenas lloró la conga el muerto se derrumba El caballero, eso le zumba, apenas lloró la conga el muerto se va a derrubar Echale Carlos Villar, Juan Martito Junior, yo te saludo Hoy para toda la gente allá en tierra, coronada Hoy para el Martín, hoy para Fernando Y así lo con Salabón, de allá en Pajalpa de Méndez Estaba una coparsa ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era famoso, rumbero de profesión Y cuando lloró la conga el muerto se levantó Estaba una coparsa ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era famoso, rumbero de profesión Y cuando lloró la conga el muerto se levantó Y caballero, eso le zumba Apenas lloró la conga el muerto se fue a derrumba Caballero, eso le zumba Apenas lloró la conga el muerto se fue a derrumba Vamos a la compadre, échale, compadre El ritmo y el sabor De bandera y los teclados Desde Manusbana, Tabasco Tierra colorada Uy, 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 uy Eche de ritmo, eche de sabor Espera, estés gozando Rola Smith A la pierna, tengo acá en Tabasco Gonzalo Chéver Méndez Eche al Evangelín Para mi amiga Mari Pairón Para los taxistas La también Cacao la está gozando Que caballero, eso le zumba Apenas lloró la conga el muerto se fue a derrumba Que caballero, eso le zumba Apenas lloró la conga el muerto se fue a derrumba Y le gusta que los cochiles Cochineale, compadre Echale Ahí para el amigo Rolo Saludito Hola, Rolo, te saludo, compadre Para mi amigo Mike Ropical Rodrigo Díaz Para Miguelito Para Miguelito A Javarilla Ciampa, compadre Para Miguel, su ilusión musical Ahí para el sol también De los teclados Echale sol Ok, vamos a esconder temita por ahí Recordando a chicos Ok, sí Y esto dice así, compadre Ahí llegó el sabor Yo soy un muchacho guapo Peripipipipumplay Que le gusta la chamaca y le gusta vacilar Me dice que soy artista pero me pongo a tocar Y sé que llevo a mi ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor Yo soy un muchacho guapo Peripipipipumplay Que le gusta la chamaca y le gusta vacilar Me dice que soy artista pero me pongo a tocar Y sé que llevo a mi ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor ¡Iba dice! ¡Ahora! ¡No hay sabor! ¡Eche el ritmo! ¡Eche el sabor! El Salpander a los Teclados Desde Tierra Coronada Macuspana, Tabasco Presentando el volumen 6, producción 2022 Eje Rijo Jujuy So, 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 so Echen el sabor, echen el sabor Y está el ritmo del cielo El Salpander a los Teclados Aquí es un saludito ahí para todas mis amigas Y para mis hijos y para mi esposa Y para todos los que me están escuchando En la grabación con mi amigo Mikey Tropical Oye como suena, oye como suena Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento pero con mucho sabor Y va Y va el sabor Y va el sabor Échale, échale Ahí está el sabor de Pandera Llegó la jubia señores Ahí está el ritmo y el sabor de Pandera a los Teclados Ahí está el tropicalero intenso para ustedes Producción 2022 Totalmente en vivo Saludito ahí para Ahí para los mis amigos, los transportes, los camioneros De Maculpano a Tabasco Ahí para el Brillón Ahí para Cleto Ahí para Alex también Ahí va Producciones Gilder Yo les saludo Rola Mix Rola Mix Hasta junto acá a Tabasco Échale Rola Mix Llegó el sabor, llegó el sabor Eso Uy, uy, uy Echale Arias Ramírez Estamos saludando a toda la banda Hasta Campeche Para amigo Abraham Bello Bóng Bóng A A A